El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra los pueblos serán presas de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo porque los astros se conmoverán Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria Cuando comience a suceder esto tengan ánimo y levanten la cabeza porque está por llegarles la salvación Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos la embriaguez y las preocupaciones de la vida Para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir Así podrán compadecer seguros ante el Hijo del Hombre Esta es palabra del Señor Gloria a ti Gracias Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar Te va a llenar de amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz La luz De Jesús De Jesús La luz De Jesús De Jesús De Jesús Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen El lugar donde Bernardo Higgins hizo la promesa de la construcción de un templo El cual custodia a la Virgen del Carmen, patrona y reina del Chile Vamos a comentar el Evangelio En este primer domingo de Adviento Primer domingo a la espera del nacimiento de Jesús En nuestros corazones En ese pobre Belén Que es nuestra vida, nuestra familia Nuestra situación diaria Nuestro trabajo Vamos a decir juntos Ven Señor Jesús Vamos a invitar a Jesús a que venga a nuestro trabajo A nuestra familia A nuestras situaciones reales del día a día Diciendo juntos Ven Señor Jesús Repite tú conmigo Ven Señor Jesús A nuestra familia Ven Señor Jesús A nuestro trabajo Ven Señor Jesús A nuestros amigos y enemigos Ven Señor Jesús A nuestra salud y enfermedad Ven Señor Jesús Y ven, ven a liberarnos Ven a sanarnos Ven a restaurarnos Ven a darnos fuerza Energía, esperanza, amor Para contagiar a muchos A muchos que no tienen Esa palabra de vida que tú tienes Esa palabra de esperanza Con una sola palabra Tú puedes llegar a muchos corazones Como un apóstol Como un testigo Como un discípulo Amado de Jesús Que te envía Esta iglesia en salida Que nos pide el Señor A través de nuestro Papa Francisco Así que No lo olvides Tú eres testigo del amor De ese amor que ha vencido La muerte, la esclavitud Y la enfermedad El Evangelio de hoy Nos habla de esa señal Y cuál es la señal más grande Que nosotros los cristianos tenemos Es el mismo Jesús La otra señal maravillosa Es María María Coronada de estrellas Dos estrellas Que son los discípulos Los apóstoles Que está Al lado De la diestra del Padre Ella es la gran señal Ella es la gran señal Para nuestra humanidad La esperanza Para nuestro pueblo La reina de Pentecostés Aquella Que congregó A los discípulos Y a los apóstoles Para pedir el Espíritu Santo Junto con ella Digamos Ven Espíritu Santo A nuestra familia Ven Espíritu Santo A nuestro corazón Ven Espíritu Santo A renovar nuestra vida Para convertirnos En antorchas En antorchas encendidas Que enciendan Muchos corazones En la fe En la esperanza En el amor Esa es la señal Que nosotros estamos esperando Esa es la señal Que nosotros tenemos Y esa es la señal Que se renueva cada día En la Eucaristía El cuerpo y la sangre De Jesús Que están Como Él lo prometió Con nosotros Todos los días De nuestra vida Hasta el final De los tiempos Cuando tú vas A la Eucaristía Cuando vamos Nos encontramos Con Él Con Jesús El Rey de Reyes El Señor De nuestra vida El Señor De nuestra historia Aquel Que puede cambiar Toda situación Aquel Y para quien Nada Ni nada Nada De nada Es imposible Esa situación Que tú estás viviendo Él la puede cambiar Solo quiere Que tú entregues El corazón No pierdas más tiempo Hazlo ahora Jesús Te entrego mi corazón María Pide Que esta agua De mi corazón Se transforme En el vino El vino de la alegría El vino de la esperanza Así Como lo hizo En las bodas de Cana Juntos Invoquemos la presencia De María Aquí En este lugar Histórico Donde en esta imagen Bernardo Higgins Le prometió A María Que iba a construir Un templo Un santuario En su honor Oremos juntos Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti Celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma Vida Y corazón Mírame con compasión Y no me dejes Madre mía Amén No te olvides Hacer tu corona de aviento Enseñale a tus hijos Que el Salvador Está por venir Construye tu arbolito De Navidad Tu pesebre Pero no olvides La corona de aviento Para que juntos En la esperanza De un porvenir Podamos Esperar a Jesús Que quiere nacer en nuestra vida Con un corazón preparado Con nuestra casa de fiesta Con nuestro mejor vestido Vamos a la confesión Vamos a la Eucaristía No olvides Rezar el Rosario Y también Orar por aquellos Que están proclamando La Palabra del Señor Por nuestros misioneros Que tengas Una bendecida semana Amén Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amo tanto y tanto Que nos quiso A su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera oración Madre con tu amor El creador El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso amor Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Alte Altyаты 漏 No 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 Gracias.